Si yo estoy casada con una persona que es residente, ¿me puede él pedir? Sí. 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 Y eso cambió hace, oh my God, at this point. A veces cuando me digo, cuando digo eso pasó hace y pienso seis años, estoy como, oh, soy viejo. Pero él says, si entraste, por ejemplo, si alguien entró sin permiso, ok, residente, esposo residente puede, sí puede brindar el IC01 a su esposa. So hasta le puede brindar el perdón. So definitivamente vale la pena eso.